Esta es una historia de bellas mujeres De mujeres bravas que saben pelear Porque a todas ellas les gusta el peligro Ya lo han demostrado con gran seriedad Muy dentro de su alma existe el rincón Haciendo un recuento de niñas supieron Pues el padre de ellas estaba en prisión Y en una emboscada su madre perdieron Hoy que son adultas él ha regresado Como el centenario su banda formó Y les confesó que él no era su padre Y de Valentina él se enamoró Mujeres valientes que juegan con fuego Y no les importa el tener que matar Una es Jimena, la otra a Isabela Y de Valentina quien se va a olvidar Linda Valentina es la consentida Que salado tiene a su más fiel guardián Tu novio querido es el centenario Que con gran cariño la sabe tratar Música Llevan sus tatuajes con las alacranas Música Luciendo su cuerpo como un talismán Música Dirigidas todas por el centenario Y en el mismo infierno se van a quemar